Hola chicos, este vídeo está patrocinado por Surfshark, una VPN. Si no lo conocéis, me lo vais a agradecer. No sé si alguna vez habéis pensado en ver X película en Netflix y decir Jope, es que en la biblioteca de Netflix de España no está. Pero sin embargo, en la de Estados Unidos sí, pero claro, yo pues no estoy en Estados Unidos. Vale, pues con una VPN no vais a tener ese problema porque evita la censura y bloqueo geográfico ya que podéis poner que estáis en cualquier otro sitio y no censura, por ejemplo, ciertas películas de Netflix o ciertas aplicaciones, incluso ciertas canciones, vídeos... Además evita la discriminación de precios basada en la ubicación. O sea, si tú pides un billete, por ejemplo, de vuelo, dependiendo del sitio donde lo pidas, te va a costar más caro o más barato. Eso es así. Cuando estás en el extranjero no tienes ningún problema para utilizar tu cuenta bancaria. Sirve también para estar seguro si te conectas a una red wifi pública. Además podéis utilizarlo en un número ilimitado de dispositivos con una sola suscripción. O sea, que me parece una pasada eso. Sirve para todas las plataformas, PC, Mac, Android, iOS, etcétera, etcétera. Tenéis atención al cliente en las 24 horas y garantía de devolución del dinero en 30 días. Rápida y muy fácil de utilizar. Yo ya la tengo aquí. Es muy fácil de instalar, tardé muy pocos minutos. Tengo un código del 83% de descuento. O sea, os lo voy a dejar por aquí. Utilizadlo y aprovechad. Ya me contaréis a ver qué tal os va, pero estoy segura de que os va a gustar mucho. Os voy a dejar con el vídeo que una de las opciones es entre dos películas. Películas que no estén en España. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. Buenos días, pues aquí estoy desayunando. Como habréis visto en el título, hoy elegís mi día. Si no el desayuno no puedo empezar el día, tenía que ser lo primero. Así que he pedido que me digáis si queréis que tome un desayuno salado o dulce. Ha ganado dulce, la verdad que por muy poquita diferencia. Así que, bueno, pues estoy tomando lo de casi todos los días. Un kiwi, que yo creo que cuenta como dulce. Una tostada y un café. La otra opción sería, pues no sé, una tostada con jamón o un huevo duro o algo así. Que la verdad, menos mal que no ha salido porque no me apetece nada, nada por las mañanas desayunar salado. Y me encantaría poder hacerlo. Y creo que solo una vez en mi vida he desayunado salado y fue hace poco. Y bueno, pues la experiencia guay, pero es que no entra. A mí no me entra por la mañana. Si fuese más tarde, no sé, a las once y media, doce, vale. Pero ahora a las diez, no. La verdad que nunca desayuno así, no os penséis. No sé, me apetecía para que quedase guay en el vídeo. Y oye, me ha encantado la experiencia. O sea, me está encantando. Me voy a ver mientras una serie que me he empezado. Y pues nada, vamos a ver cómo que continúa el día. La siguiente encuesta es que si me quedo en el jardín o voy a dar un paseo. Y habéis decidido que tengo que ir a dar un paseo. Que me parece muy buena elección. Así hago un poco de ejercicio, digamos. De paso voy a tirar la basura. No se ve muy bien, pero aquí os voy a contar lo que pasó hace unos días. Resulta que se quemó un coche. Un coche de, además de gente que no era de aquí. Y que venía, pues no sé, de paso. De repente empezó a salir humo del coche. Y se bajaron. Se empezó a quemar y se quemó entero el coche. O sea, a mí me daría algo, vamos. Y nada, pues eso es lo que ha sobrado, básicamente. Del coche. Hice una foto cuando justo pasó. Os la dejaré por aquí. Para que lo veáis mejor. Pero madre mía, de verdad. Voy a hacer una coleta porque no puedo más. No puedo más con este calor. O un moño. O yo que sé qué. La siguiente encuesta es clases de inglés o editar. ¿Qué es esto? Esto no me gusta. Madre mía, es que esto de tener el pelo corto. Es que es como que da para una coleta, pero a la vez no da. Bueno. No sé qué irá ganando. Creo que iba ganando editar. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ir a recoger a David. Va a venir a quedarse unos días, así que lo vamos a ir a recoger en coche. Y de paso vamos a hacer la comprita. Yo no he sido, ¿eh? No nos vamos a chivar, pero mirad qué desastre. Oye, pues tiene buena pinta por dentro, ¿eh? Este se puede aprovechar. Oye, pues sí. Huevo súper extra pasado. A la raza. Claro. No tenía barbacoa, David. Ha venido a visita. Ha venido a visita. ¿Qué es verdad? Ha venido a visita. Ha venido a visita. He preguntado, bueno, sí, aquí está David, como podréis ver. He preguntado por Instagram qué debo beber, según vosotros. Si agua, vino tinto o vino blanco. Y va ganando de lo que lleva, que lo acabo de poner, el vino tinto. O sea que... Es una borracha, ¿eh? Tinto de verano, quería decir. Aquí tengo la merienda, que la verdad que no suelo merendar, pero bueno, hoy me ha dado por ahí. Y, pues bueno, ya veis, entre melón o sandía. A ver cuál sale ganando. Ya he puesto una encuesta de piscina o jugar a la pelota con mi hermano. Y va ganando... Bueno, no he puesto ahora pelota, pero vamos, jugar con mi hermano. Y va ganando piscina, así que ya tengo puesto el bañador. Y he hecho otra encuesta, que es sobre la merienda. Bueno, como ya os he dicho. Y va ganando sandía, creo. Así que es lo que voy a merendar. Como veis, estoy en mi casa. Me he venido porque mañana tengo que hacer unas cositas. Y así, pues, paso la noche aquí y me despierto ya en Madrid, Madrid. Ya mañana me volveré a la casa en la que estamos estos días. La siguiente encuesta es esta. Os pedí que eligieseis entre dos películas. Lo acabo de ver y ha ganado Joker. Así que voy a ver la peli, a ver qué tal. La verdad que no sé si es de miedo. Yo creo que no. Pero no sé por qué tenía en la cabeza como que es una peli de miedo. No lo sé. Me han hablado bastante bien, por lo menos de la primera. Así que a ver si me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!